Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10, y bueno, antes que todo, antes que nada, se nota que este video es un poquito de relleno, pero es algo que siempre me han preguntado durante muchísimo tiempo, y es, Robin, ¿cuál es tu alien favorito? que a alguien no te gusta, y cosas por el estilo, debido a que últimamente como que mis ideas no existen, quiero hacer este video un poquito como pausa, intermedio, es decir, hago contenido, creo contenido, les presento, expongo contenido, y a su vez, me doy un poquito más de libertad de sobre qué estoy haciendo, así que esta será una pausa intermedia, y bueno, por el título es más que obvio, una tier list de ¿cuál es el mejor alien de Ben10? En el pasado ya he hablado sobre tier list, sobre cuál es el mejor alien, bajo mi perspectiva, obviamente, y esto va a ser bajo mi opinión también, pero ahora son todos, así que vamos a ver qué tal, esto está dividido en cinco categorías, God Tier, que es, a mi parecer, los aliens que a mí, o sea, que a mi parecer son un complemento perfecto para el Omnitrix, luego está A, que son aliens muy buenos, pero que podrían ser mejores, luego está B, que son aliens buenos, luego está C, que son aliens buenos, pero más tirados un poquito a la mediocridad, luego está D, que son los aliens que a mi parecer son innecesariamente innecesarios. Voy a tratar de ser bastante resumido, porque si no este video va a ser muy largo, bueno, si ustedes están viendo abajo la línea del tiempo y se dan cuenta que es muy largo, ojo cuidado, así que nada, voy a intentar dividirlo en serie original, fuerza alienígena, supermercada alienígena, Omniverse, Reboot no está incluido, por cierto, así que habrán líneas de tiempo abajo, bueno, si es que lo que estoy diciendo realmente sucede, abajo habrán líneas de tiempo dividiendo cuáles cada cual. Hice una de las series clásicas hace mucho tiempo, pero no me acuerdo si es que al día de hoy siguen mis gustos iguales, pero bueno, comencemos. Partamos con Fantasmático. Fantasmático es un alien que ha demostrado a lo largo de todas las series ser realmente, pero realmente un alien muy 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 fuerte. Que está muy chatado, más allá de su trasfondo, como una como como una versión malvada, como un villano, sigue siendo un alien que tiene mucho 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 que dar. A mi parecer, Fantasmático es uno de los mejores aliens que han inventado en Ben 10, y es curioso porque es de los primeros 10, o sea, es de la primera línea. Y tú dices, es lamentable que haya sido sacado del reloj en la serie clásica, si bien esto tenía un lore de promedio y desencadenó algo mucho mejor, yo siento que Fantasmático pudo haber sido exprimido mucho más antes de los cambios o antes de que se saliera de Lomitrix. De todas maneras, yo creo que Fantasmático merece estar en Goddir, sin duda alguna, no tengo dudas al respecto. Cannonball. Cannonball es un alien magnífico, es un alien realmente útil, independiente, uno piensa y diga, ah, pero si solamente se hace bolita, porque ver el hecho de que, no sé, por ejemplo, hay un alien que cambia el universo y hay otro que se hace bolita, el que se hace bolita sigue siendo muy bueno. Cannonball ha aparecido en todas las series y siempre, siempre, siempre es muy útil. Y aparte, siento que Ben se siente muy cómodo con este alien, independiente, a veces le salga porque quiere o a veces le sale porque no quiere. Yo creo que Cannonball es Goddir, pero vamos a ser un poquito más exigente si no lo vamos a poner en Goddir, ¿vale? Lo vamos a poner en A. ¿Por qué siento que Goddir tienen que estar solamente los aliens que, si o si, por todos los lados, tú dices, este alien está en mi omeliex y nadie me vence? Wildbine. Vale, Wildbine es un alien que, a ver, voy a repetir mucho las mismas palabras probablemente porque sucede con muchos aliens, que es un alien que no se utilizó tanto como uno piensa. Y es que Wildbine es un alien muy interesante, tiene muchas habilidades, me encanta que no solo juegan con que se puede alargar o que tiene plantas, sino que también se basan en que es una planta que lanza esas bombas que tienen en sus hombros, en la espalda también, y que realmente dan más interacción. Y siento que Wildbine es un alien muy bueno y, repito, desaprovechado. En el reboot igual lo utilizan más, sé que esta no es tierriz del reboot, pero siento que en el reboot igual lo utilizan un poquito más, pero igual se queda corto porque después lo cambian el roster. En Omniverse, igual a Wildbine tiene un papel más importante, pero siento que Wildbine debió haber sido más relevante en la serie clásica, porque lastimosamente después llega Fuego Pantanoso y Wildbine queda en el olvido, porque también tiene un poquito de lianas por aquí y por allá. Pero yo creo que Wildbine se merece estar en el A, y no tengo dudas al respecto. Bushok, Meawat, me gusta mucho este alien, es como tiernito, sus poderes eléctricos, es creo que el segundo porque el primero Frank Strike o Benvictor, pero siento que no me termina de convencer del todo. Siento que, a ver, en Omniverse tienen un capítulo enfocado en los Megawatt, que bueno, en la serie clásica también, que es donde sale el PNG de Wen, y lo muestran como algo muy épico, que por cierto, en la serie original, cuando recién sale, no hay transformación, sino que ya después ven 10.000, la tiene. Yo creo que Bushok es bueno. Yo creo que lo voy a poner en B, porque tampoco que uno diga, oh, sí, increíble, es el mejor alien del mundo, pero tampoco que digamos, es un alien mediocre, ¿me entienden? Articuana, Articuana es un alien desaprovechadísimo, muy desaprovechado. Definitivamente Articuana es un alien que utilizaron para hacer un enganche con Ben 10.000 y decir, oh no, es un nuevo alien gracias a Ben 10.000, y ya, literal, en su demasión el ingenio sale en la intro y no se utiliza nunca, hasta tiene figuras, que es una figura de las más costosas de conseguir, o las más caras en realidad, que es bellísima, y aún así, fue mal utilizado. En Omniverse ya lo utiliza más, se utiliza varias veces en Omniverse, si no me equivoco. Articuana es muy buen alien, pero no creo que entre en la categoría de A. Yo creo que es bueno, y es mejor que Megawatt. BlitzWolfier. BlitzWolfier, al igual que el trío monstruoso y fantasmático, pecan de ser muy poco utilizados. Son unos aliens que su premisa era muy buena, su versión villana era muy buena, pero que cuando Ben los consigue, no es hasta Omniverse, que les dan un lavado de imagen, un lavado de nombre también, y les dan más uso. A mi criterio son formas alienígenas que su figura la ocario completamente. En cuanto a BlitzWolfier, tiene agilidad, tiene fuerza, aunque en realidad nunca se ha visto usar tanto de fuerza, y tiene las ondas de sonido. Yo creo que BlitzWolfier es buen alien, es mejor que Megawatt, pero es peor que Articuana. Sobre todo porque después llega de juego, que se puede clonar, y tiene ondas sónicas también. Snarrow, repito, al igual que BlitzWolfier y Frank Strike, tuvo un lavado de imagen en Omniverse, donde lo hicieron mucho mejor. Aún así siento que queda corto a comparación de Wildline, pero creo que en Omniverse lo hacen ver más que Articuana. Independiente de Articuana, lo utilizan apto en Omniverse. Siento que Snarrow tiene este poder como de destransformarse, por así decirlo, o sea, de hacerse hilitos, y eso es muy bueno. Frank Strike yo creo que es horrible, lo siento mucho. Su diseño está muy genial, luego el diseño que hicieron en Omniverse más todavía, pero siento que este alien no me convence, no me gusta, no me parece adecuado. Siento que tiene mucho que dar, pero muestra muy poco. Y no se trata de que esté desaprovechado, se usa varias veces. Pero siento que al igual que el trío monstruoso, este alien destaca más como el Dr. Victor, la versión malvada, y que Ben no le sacó el verdadero provecho. De por sí Ben ya tiene muchos aliens eléctricos, y no me voy a quejar de que tenga muchos aliens eléctricos, pero opino que Frank Strike se queda muy atrás. Uppchuk. Uppchuk es... Miren, yo con Uppchuk tengo sentimientos encontrados, y es porque me gusta y no me gusta. Cuando pequeño me gustaba mucho, pero a día de hoy no me fascina tanto. Y eso me pone un poquito en duda. Yo creo que lo pondré en que es bueno. Es que, a ver, me complica porque, repito, Uppchuk es muy útil, lo utiliza mucho. Literalmente, en el crossover de General Rex Ben 10, se carrió de toda la bomba. Y así ha sido varias veces. Entonces, es complicado darle un lugar adecuado. Por cierto, lugar adecuado. Frank Strike lo voy a bajar, porque es bueno, pero es medio, creo, porque no se utiliza lo suficiente. Y Uppchuk yo creo que lo voy a poner arriba de Snarewolf totalmente. Yo creo que no va en nada, porque creo que hay alguien mejor en nada. Pero aún así, Uppchuk cumple su rol muy bien. Ditto. Ditto, Ditto, Ditto. Ditto me gusta. Es como un alien cómico. Se duplica bastante. Pero siento que Ditto pasa que... No aporta. ¿Qué puede hacer Ditto? Literalmente. La serie original la utilizan como meme. Y luego con Omniverse le dan un rol y a su vez le dan un depredador. Entonces lo insignifica inmediatamente. Yo creo que a Ditto lo voy a poner en... En C. Pero aún así, Ditto ya lo encuentro mejor que Frank Strike. Fuego. Yo creo que Fuego indudablemente sin darle 47.000 vueltas. No hace falta decir que Fuego es de los principales, los main, los más importantes. Yo creo que Fuego se merece estar en un A, definitivamente. Y el que me diga que no, el que me diga que Fuego no se merece un A, por favor, cierra el video y... No sé. Ándate a otro canal. Es broma, por cierto. Vale. Multiojos. He llegado ahí. Es muy bueno. Tiene poderes. Su poder de unir todos los ojos en uno y lanzar un rayo gigante. Es un alien que sale en los 10 negativos y en la película. El secreto del Omnitrix. Y ya sería todo. Y luego en Omniverse sale un par de veces. No me convence, pero no me disgusta. Yo creo que a Multiojos lo pondría aquí. Aquí. Perfecto. Muy grande. Muy grande. Es un alien muy útil. Que honestamente en la serie clásica cuando salió era el alien más chetado de todos. Literalmente en el capítulo de Ken 10. Vence a una forma. Primera vez que conocernos a muy grande. Destroza Kevin 11.000. Kevin 11.000 que, digamos, estaba chetadísimo. Pero luego en el secreto del Omnitrix también lo utilizan. Y ven Sabiel Gax como si nada. Pero luego en Fuerza Alienígena y Supremacia Alienígena. Siento que lo ridiculizaron bastante. Como que lo usaban mucho. Y luego en Omniverse también. Venlo lo utilizaba mucho, mucho, mucho. Y eso tampoco me convencía del todo. Así que yo creo que lo voy a poner en A por debajo de Upshuk. Upshuk es bueno. Y nada pueden decir que no. Bestia. Bestia me fascina, me encanta. A mi opinión es muy bueno. Pero siento que ponerlo en A es burlarme de todos los que están abajo. Aún así siento que Bestia está muy infravalorado para el tipo de alien que es. Yo creo que es muy buen alien. El problema es que igual es un poquito inútil, ¿no? Tipo tiene buen olfato. Ese como radar. Sus garras y un poquito de fuerza y rapidez. Pero hay otros que pueden hacerlo mejor. De todas maneras yo lo voy a poner en B por sobre Upshuk. Diamante. Diamante es top tier. Y no hay duda. Es sobre Wild Bind, sí. Sobre Cannonball, no lo sé. Es que Diamante era una opción alternativa a Cuatro Brazos. Pero aún así siento que lo ridiculizaron igual. Y después cuando sale contra Vilgax. Como que lo hacen ver como que era la mejor transformación de todas. Y creo que eso no calza del todo con la transformación. Aún así Cannonball, siento que cuando le haño yo frente a Cannonball. Aún así no es ridiculizado como lo es Diamante. XLR8, no hay duda alguna. No me pueden negar que XLR8 es God Tier absoluta. Ben 10.000 lo utiliza como suplantar. O sea, perdón. Como reemplazo a su vida diaria. O sea, no hay comparación al respecto. Es un alien rápido. Tiene su fuerza. Si bien no es fuerza física, es fuerza por la velocidad. Y es cumplidor. Yo creo que es un muy buen alien. Matira Gris. Matira Gris queda corto respecto a lo que sería la fuerza. Pero su inteligencia es importante. Siento que en las series clásicas se mal usó. Luego con Omniverse le dio un poquito más de tono cómico. Y bueno, no estamos hablando del reboot. Pero yo creo que el reboot fue el que mejor trato le dio a Matira Gris. Yo creo que a Matira Gris lo pongo aquí. Por abajo de muy grande, pero arriba de Xnarrou y todos esos. Cuatro brazos. Cuatro brazos yo lo detesto. A mí no me gusta cuatro brazos. Encuentro que es un concepto... Mira, un concepto para un niño de seis años increíble. Yo tenía seis y decía cuatro brazos es el mejor. Pero te pones a pensar y cuatro brazos la única magia que tiene es que tiene cuatro brazos. Y ya. Tiene cuatro brazos y fuerza. Esa es su única lógica. Y a mí eso me parece irrelevante. No es como un mongosaurio, por ejemplo. Como un mongosaurio también es pura fuerza y tamaño. Pero un mongosaurio tiene el concepto de que se puede agrandar más. Luego en el reboot le dan un toquecito de colita. Y esa cola con mazo. Siento que un mongosaurio es un cuatro brazos mejorado. ¿Me entienden? Siento aún así que ponerle a poner cuatro brazos en D es burlarme de él. Pero ¿saben qué? Se lo merece. Así que vamos a poner cuatro brazos en D. Que alguien más horrible. Insectoide. Insectoide es magnífico. Es muy bueno. Me gusta. Es el único alien volador de la primera serie. Sí, ¿cierto? Sí. Pero peca de ser muy débil. Y si bien tiene su olorcito y su viscosidad. Insectoide se queda bastante atrás. Pero yo creo que este. Este es el lugar bueno para Insectoide. Acuático. Acuático es un alien que me encanta, me fascina. Pero pasa lo que pasa. Y es que fuera del agua es un inútil. Y aquí estamos hablando de multipropósito. Yo pondría Acuático muy arriba porque me encanta. Acuático es de mis aliens favoritos. Pero hablando sobre sus poderes, agridades y upsaje. Se queda bastante atrás. Yo creo que aún así le puede ganar a Bleach Wolf. Dentro del agua se solea a todos estos. Estamos más que claro. Pero estamos pensando en agua y tierra. Así que yo creo que ahí estamos bien. Ultra T también es. Yo creo que es God Tier. Literalmente es muy útil. Sí, ¿saben qué? Es God Tier. No vamos a debatirlo más. De momento. Yo creo que esta es. Lo que sería serie clásica de mi Tier List. Así que. ¿Qué opinan ustedes?